El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde aprenderás a estar eliminando de tu dispositivo de forma correcta y segura el jailbreak de Dopamine. Lo primero que tienes que hacer es tener instalado este jailbreak en tu dispositivo. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a estar dejando el tutorial en la descripción para que lo consigas gratuitamente y sin la necesidad de un computador. Lo siguiente es que tu equipo en este instante tiene que tener el jailbreak hecho. ¿Y cómo lo puedes comprobar? Si te das cuenta, en la parte inferior aparece ya el candado abierto y dice Jailbroken. Tienes que encontrarte en ese estado con el jailbreak hecho. Luego tienes que estar subiendo la primera opción a las settings, a los ajustes y una vez que hayas ingresado a ella, de todas estas, obviamente tienes que estar entrando la última a la que dice Remove jailbreak. Una vez que hayas ingresado, te va a estar apareciendo ahora esta ventana que te dice que el jailbreak va a ser eliminado del dispositivo pero se van a quitar solamente los archivos que están estrictamente relacionados con el jailbreak. Todo lo que son tus aplicaciones, las que instalaste desde el App Store, tus contactos, tus fotos, toda tu información personal va a permanecer intacta en el dispositivo. Nada de esto lo vas a estar perdiendo. Te pregunto luego si es que estás seguro de continuar en este paso. Una vez que lo hagas, bueno, no va a haber vuelta atrás, el jailbreak va a desaparecer pero luego lo puedes estar haciendo nuevamente en tu dispositivo si es que así lo quieres. Así que le vamos a dar acá en el botón de Uninstall para que lo esté eliminado del equipo. Lo que va a ocurrir a continuación es que el dispositivo ahora se va a apagar y a encender automáticamente así que esperamos ahora que vuelva del reinicio. Una vez que ya haya vuelto contigo e ingresamos a la pantalla de inicio si es que buscamos por ejemplo a Silio y a Zebra los gestores de paquetes han desaparecido y si es que ingresamos acá a la aplicación de Dopamine si te das cuenta el botón ya no dice jailbroken ahora dice jailbreak eso quiere decir que lo puedes estar realizando nuevamente en tu dispositivo y ya con esto tienes la confirmación de que tu equipo está absolutamente limpio y sin rastro de jailbreak alguno. Y si quieres aprender que otras cosas se está realizando en tu dispositivo con y sin jailbreak luego que te suscribas y active la campanita acá en mi canal te recomiendo que vengas acá a la parte superior en la lista de reproducción y estés buscando la que lleva por título tutoriales. Esta es la que tiene el checkmark en color verde una vez que hayas ingresado. En su interior vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño a cómo estar realizando un viaje al futuro gracias al jailbreak sacando del aburrimiento a tu dispositivo iOS y iPadOS y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero esta semana con otro video chao 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 Gracias por ver el video.